Listo, entonces iniciemos ya con la sesión Como les venía diciendo, el tema de hoy es el átomo Para esto vamos a trabajar los temas de estructura atómica Número atómico y másico Orbitales atómicos Algo de configuración eléctrica Y también la relación que se tiene con la configuración eléctrica y la tabla periódica Entonces, como primer tema o primer ítem Vamos a ver sobre la estructura atómica Como ya saben, el átomo se compone principalmente de tres partículas subatómicas principales El protón, el neutrón y el electrón El protón y el neutrón están en el núcleo del átomo El electrón se encuentra en el orbital o digamos girando alrededor del núcleo Bueno, aquí en la presentación tenemos que Digamos, el protón tiene carga positiva El neutrón no tiene ninguna carga Y el electrón tiene carga negativa También encontramos la masa que posee cada partícula El protón tiene 1.0073 UMA El neutrón tiene 1.0087 UMA Y el electrón tiene 5.486 por 10 a la menos 4 UMA ¿Qué es UMA? UMA es la unidad de masa atómica Que es igual a 1.66054 por 10 a la menos 24 gramos Entonces, digamos Si en algún ejercicio, en algún punto nos están dando La, digamos, la masa total De un átomo o de un elemento en unidad UMA Y lo están pidiendo en gramos La idea entonces sería Hacer un factor de conversión Teniendo en cuenta que Un UMA equivale a 1.66054 por 10 a la menos 24 gramos Otro punto muy importante que hay que tener en cuenta Es que La ilustración que tenemos En la presentación Es un modelo atómico Digamos que Se está utilizando Pues lo estoy utilizando en este momento Para identificar las partes del átomo más fácil Recordemos que actualmente Se maneja Ya no, digamos Esta gráfica Sino Se conoce como Nube electrónica En, digamos El movimiento Los orbitales Donde se encuentra el electrón Y el núcleo Si se mantiene igual Entonces ¿Por qué se Digamos ¿Por qué se denomina actualmente Nube electrónica? Recordemos algo Y es que El electrón Está girando Alrededor del núcleo Pero Digamos Desde la física cuántica Se sabe que No se puede determinar El momento Ni la posición Al mismo tiempo Del electrón Es decir Si nosotros Tomamos en un instante Preciso Digamos La imagen De un átomo Podemos identificar Que en ese instante Digamos Se encuentra Bueno El momento de un electrón Está definido Pero Digamos No su posición Entonces ¿Por qué se abre Nube electrónica? Porque Digamos El factor Que veo aquí Es densidad electrónica Y que es Densidad electrónica Prácticamente Es digamos La probabilidad Donde se puede encontrar Digamos Más fácilmente El electrón Es decir Digamos Se tiene El núcleo Y se tiene La nube electrónica Alrededor Esto quiere decir Que en toda esta zona Es más fácil Encontrar Un electrón Por probabilidad ¿Para qué nos sirve esto? Para entender Digamos Que ahora Cuando se habla De que en un enlace químico Un electrón Pasa Digamos A Unirse A otro átomo Lo que se está haciendo Es que la nube electrónica Se está arrastrando Uniéndose A Digamos Acercándose más A otro núcleo Desde Digamos Desde ese punto de vista Es más fácil entender Por qué se dan Los enlaces Químicos Entonces Digamos que La imagen Que aparece aquí Es más que todo Para lograr entender Cuál es la posición De cada Partícula subatómica Dentro del átomo Bueno Entendiendo un poco Esto Entonces Habemos un poco Sobre el número atómico Y número másico ¿Qué significa esto? Digamos Habemos primero Del número atómico Como pueden ver En la presentación En la parte Inferior izquierda Aparece Número atómico Que es igual A los protones Y el número másico Es igual A la suma De los protones Y los neutrones Es muy común Es muy común Digamos Encontrar La representación Para un elemento Químico Como lo podemos ver En la pantalla En la parte superior Izquierda El número másico Y en la parte superior Y en la parte inferior Izquierda El número atómico Al lado Digamos Del símbolo Del elemento químico También Entonces A esto Se le puede agregar Como se puede ver En la parte Derecha La carga Que puede poseer El elemento En ese momento Es decir Podemos encontrar Un elemento neutro O podemos encontrar Un elemento Con una carga Ya sea positiva O negativa ¿Para qué Digamos Nos sirven Estos números? Digamos Si nosotros Entendemos Que el número atómico Es el número de protones Y el elemento Está O digamos El átomo Está neutro Hay que recordar Que dentro de un átomo El número de protones Es igual Al número de electrones Es decir Si nosotros Si nos están diciendo Que digamos Hay un número atómico De 5 Es decir Que hay 5 protones Y hay 5 electrones Girando al red Alrededor De dicho núcleo Y el número Másico Entonces Tiene una relación Muy estrecha Al número atómico ¿Por qué? Si nos damos cuenta Hay un factor común Entre el número Másico Y el número atómico Que es El número de protones De esta forma Entonces Si hacemos Digamos Una resta Entre el número Másico Y el número atómico Como resultado Nos podría dar El número de neutrones Esto es muy importante Para más adelante Digamos Entender que Digamos El tema De isótopos Y la radiación Beta Alfa Y gamma Entonces Como venía diciendo La representación De los átomos La representación De los átomos Entonces Se puede dar Tanto neutra Como cargado Positivamente O cargado Negativamente Bueno Cabe mencionar Que cada elemento Químico Tiene su propio Número atómico Es decir Que Digamos El hidrógeno Como lo tenemos En la pantalla Tiene el número atómico Uno Es decir Tiene un protón Y un electrón Y el magnesio Tiene el número atómico Doce Es decir Tiene Doce protones Y doce neutrones En estado neutro Esto es muy importante Porque El número atómico Es el que Digamos Nos va a ayudar A saber La identidad De un elemento Desconocido Digamos En algún ejercicio Entonces Bueno Ya Sabiendo Que el número masico Y el número atómico A que se refieren Digamos El siguiente Bueno El siguiente ítem Es Son Los orbitales atómicos Pero entonces Que es el orbital atómico Generalmente Se entiende El orbital atómico Como Digamos La Zona Donde está girando El electrón Recordemos Que Estábamos hablando De que Generalmente Dentro de un átomo El electrón El electrón Digamos No tiene No gira alrededor Del núcleo De una forma Siempre Igual Es decir Él puede estar girando Aleatoriamente Alrededor del núcleo Pero Digamos Esto no significa Que si siempre va a estar En círculo Nunca pueda ser Una figura Diferente O si está siendo Una figura diferente Comienza a girar En círculos Para eso entonces Se conocen Más o menos Cuatro orbitales O digamos Se les ha Se les ha definido La forma A cuatro orbitales En este momento Entonces tenemos El orbital S Que su simetría Es esférica Y no tiene Direccionalidad ¿A qué me refiero Con eso? Aquí tenemos Digamos El orbital S Como es Un círculo Una esfera Perdón Como vemos Está en un plano Cartesiano De tres dimensiones X Y Y Z Cuando se habla De direccionalidad Es que Digamos Hay una proporción O digamos Una zona Totalmente Distinta A la esfera Yendo Hacia alguna De estas direcciones Pero Digamos Por la naturaleza De la misma Geometría Pues no se puede Definir una Direccionalidad Con una esfera Ya que no tiene Ya que todo Digamos Todo su cuerpo Es igual En cualquier parte Por eso se ve Que no tiene Direccionalidad ¿Cuál sigue? Sigue El orbital P Que este si tiene Digamos Una Direcciones Su forma Geométrica Es de dos esferas Achatadas Ya verán Cómo es eso Y llega a poseer Hasta tres direcciones ¿Por qué? Entonces Como les venía mostrando Es un plano cartesiano Y Lo que se hace es Entonces Como se tienen Dos esferas Más o menos unidas Digamos que pueden Las dos esferas Van a estar En una dirección Pero recordemos Que el plano cartesiano De tres dimensiones Pues tiene Tres direcciones Hacia donde ir Entonces ¿Qué sucede? Puede que Las dos esferas Estén Digamos Sobre El eje X O sea Apuntando En el eje X O también puede estar Apuntando en el eje Y Como se puede ver En la imagen O también puede estar Apuntando En el eje Z Entonces Por eso Digamos Se le conoce Con tres Direcciones Es muy importante Tener Digamos Esta dirección Presente ¿Por qué? Porque ya sabemos Que el orbital S No tiene direcciones Es decir Siempre va a ser Un orbital S Una esfera Pero Ya sabemos Que el orbital P Tiene tres direcciones Es decir Tiene tres formas Distintas De Digamos Presentarse Dentro de un átomo Esto va a ser Muy importante Más adelante Cuando hablemos De configuración Electrónica Pero entonces Bueno Sigue el orbital D Que dice Que tiene Cuatro orientaciones En forma De cuatro Lóbulos De signos Alternos Y la última Orientación Es un doble Lóbulo Rodeado por un Anillo Entonces ¿Qué sucede? Vamos a ver La imagen Imaginemos que Para entender Mejor esto De cuatro Lóbulos En signos Alternos Para que nos Haga complicado Este término Entendámoslo Como una cruz ¿Qué sucede? Entonces Digamos Tenemos una cruz Que puede estar Sobre el eje Y El eje X Pero El eje Z Que es el que le da La tercera dimensión No está siendo ocupado Por ninguno Digamos De los lóbulos Después Podemos ya tener Uno que Este En el eje Z Y en el eje Y Entonces Se le conoce Como D Y Z Orbital D Y Z Pero también Lo podemos tener Que esté Sobre el Sobre el eje X Y el eje Z A este Entonces se le conoce Como Orbital D X Y Z También Entonces Podemos tener Otro Muy parecido Al que ya habíamos Hablado Anteriormente El D X Y Pero Digamos Con diferente Direccionalidad Y el último Que digamos Es el Digamos Más complicado Es el Orbital D Z Al cuadrado Si se dan cuenta Son dos Lóbulos En el eje Z Rodeados De un Anillo Entonces ¿Por qué Digamos Es importante Saber Sobre estos Orbitales Atómicos? Devolvamos Un momento Recuerden Que el Electrón Está girando Alrededor Del núcleo El Electrón Digamos Estos Orbitales Si se dan Cuenta A medida Que se va Avanzando En los Orbitales Su complejidad Va aumentando Pasamos De El orbital S Que solo Era una Esfera Al orbital B Que ya Eran Dos Esferas Unidas Y El orbital D Que ya Eran Cuatro Lóbulos Unidos Y si nos Acordamos Del Último Orbital De Z Al cuadrado Eran Dos Lóbulos Unidos Y Un Anillo Al lado Estos Orbitales Como se Acuerdan Que Digamos Que Representan La forma En que El Electrón Está Girando Alrededor Del Núcleo Digamos Como les venía Diciendo El Electrón No siempre Va a estar Girando De estas Formas Pero Digamos Este orbital Está Así Porque Es La Forma En que Se Encuentra La Mayor Probabilidad O Digamos La Nube Electrónica O La Densidad De La Nube Electrónica Es Mucho Mayor Y Muestra Esa Forma Es decir En el Orbital S Vamos A Tener Que Aunque Digamos Está Núcleo Está El Electrón Girando Y Aunque El Electrón Pueda Girar En Otras Direcciones Siempre O Digamos Va Estar Haciendo La Forma De Las Dos Esferas Juntas Hacia Una Dirección Hacia Otra Dirección O Hacia Otra Dirección En El Orbital D Puede Estar Girando Haciendo Los Dos Lóbulos Después Los Otros Dos Lóbulos O Los Dos Lóbulos Y Después El Anillo Si Se Dan Cuenta El Movimiento Del Electrón Cada V Se Haciendo Más Difícil Y Digamos Esta Dificultad En Que Se Representa En Energía Es decir Si Un Electrón Está Girando Alrededor Del Núcleo En Forma Esférica La Energía Que Tiene Que Gastar Es Mínima El No Se Tiene Digamos La Implicación De Energía Es Tan Baja Porque El Solo Está Girando En Una Forma Pero A Medida Que Se A A Cambiando Los Orbitales Como Digamos El Cambio De Dirección Del Electrón Del Movimiento Del Electrón Es Diferente Eso Implica Un Gasto Mayor De Energía Por Eso Digamos El Orbital Imaginemos El Orbital D El Último El D Z Al Cuadrado Hacer Ese Movimiento De Dos Lóbulos Y Después Un Anillo Alrededor Implica Mucho Gasto De Energía Para El Electrón Entonces ¿Qué Podemos Entender Con Esto El Orbital S Va A Ser El De Menor Energía Después Le Va A Seguir El Orbital P Y Después El Orbital D Esto Hay Que Tenerlo Muy En Cuenta Al Momento De La Configuración Electrónica Ya Vamos A Ver Más Adelante Porque Se Tiene Que Tener En Cuenta Pero Entonces Ya Viendo Los Orbitales Atómicos Lo Siguiente Es La Configuración Electrónica Entonces Que Es La Configuración Electrónica Recordemos Que Es Que Esta Configuración Es La Organización Que Tienen Los Electrones Dentro Del Átomo Entonces Para Esta Configuración Electrónica Hay Que Tener Varios Conceptos Claros Nivel Energético Orbital Atómico Y Digamos El Spin Del Electrón Más Adelante Vamos A Ver Digamos Que Relación Tienen Estos Tres Conceptos Pero Entonces Hay Que Tener En Cuenta Algo Cada Nivel Energético Va A Tener Una Cantidad Definida De Electrones Que Pueden Estar En Dicho Nivel Y Esto Como Vamos A Saber Entonces Para Digamos El Nivel Energético 1 Cuántos Electrones Va Haber Para Esto Se Usa La Ecuación De 2N Al Cuadrado Siendo N El Nivel Energético Entonces Con esta Gráfica Digamos Que Son Los Niveles Energéticos Como Los Podemos Ver Como Podemos Ver En La Parte Izquierda De La Gráfica Está 1 2 3 Y Una Fecha Que Dice Energía En Aumento Esos Son Los Niveles Energéticos En La Parte Inferior Podemos Ver 1 S 2 S 2 P 3 S 3 P Estos Son Los Subniveles Energéticos Y Los Orbitales Atómicos Entonces También Otro Concepto Que Les Estaba Diciendo Con Anterioridad Era El Spin Del Electrón Porque Es Muy Importante Esto Matemáticamente Lo Que Se Trabaja Es Que El Electrón Digamos Dentro De Esta Representación O Esta Construcción En Cada Cuadrado El Electrón Puede Estar En Dirección Hacia Arriba Y En Dirección Hacia Abajo Es decir Solo Puede Haber Dos Electrones Por Cada Casilla No Puede Haber Más Esto Esto Debido Al Spin Positivo Y Negativo Entonces Por Eso Digamos Es Importante Conocer Que Cada Electrón Solo Puede Tener Diga Perdón Cada Digamos En La Configuración Electrónica Cada Electrón Puede Estar Positivo Y Negativo Dentro De Un Orbital Atómico O Un Subnivel Energético Entonces Si Se Podrán Dar Cuenta Para El Orbital O El Subnivel 1S Hay Un Solo Cuadrado Y Para El 2S También Igual Que Para El 3S Pero Para El 2P Y Para El 3P Hay Tres Cuadrados A Que Se Debe Esto Si Nos Devolvemos Un Poco En Lo Que Acabamos De Ver Recordemos Que El El Y Y A Haber Dos Electrones Girando Sobre El Eje Z Dos Electrones Girando En El Eje X Y Dos Electrones Girando En El Y Esto Es Muy Importante Bueno Por Esto Les Decía Que Era Muy Importante Entender Tener Claro La Direccionalidad De Los Orbitales Porque Esto Nos Va A Poder Determinar Cuantos Electrones Van A Poder Entrar Digamos En Cada Nivel De Energía Es decir En El Nivel De Energía 1 Solo Se Va A Tener El Orbital S Y El Subnivel 1 Es 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 2 2 Dando Esto 2 2 Digamos 2 Electrones Entran En El Nivel Energético 1 Ahora Si Lo Hacemos Para El Nivel Energético 2 Sería 2 Al Quadrado 2 2 4 2 8 Si Miramos El Nivel Energético 2 Está 2 S Y 2 P En 2 S Hay Un Cuadrado Es decir Caben 12 Electrones Y En 2 P Hay 3 Cuadrados O sea Caben 6 Electrones Si Sumamos Nos Darían Un Total De 8 Electrones Entonces Digamos Por eso Es Muy Importante Poder Entender Esta Ecuación Para Determinar El Nivel O Digamos La Cantidad De Electrones Que Entran En Cada Nivel Energético Un Ejemplo Muy Claro Es Digamos Para El Boro El Boro Tiene Número Atómico 5 Es decir Su Configuración Electrónica Si Miramos La Representación Va Entrar Entonces En el Orbital 1 S Dos Electrones En el Orbital 2 S Dos Electrones Y En el Orbital 2 P Un Electrón Es decir Que Nos Quedan Dos Orbitales Libres Perdón Bueno Si El Un Electrón Más Para Que Nos Sirve Entender Esto Si Se Dan Cuenta Entonces Ese Espacio Nos Sirve Para Saber Cómo Va Poder Enlazarse El Boro Si Digamos Tenemos En Cuenta Que En Un Enlace Químico Lo Que Se Está Haciendo Es Transferir Electrones De Organizar En Estos Orbitales Es decir Aquí El Boro Podría O Recibir Cinco Electrones O Brindar Un Electrón Porque Esto Es Importante Recordemos Que Hay Una Regra Llamada Regra Del Octeto Que Nos Dice Que Un Elemento Siempre Va Buscar Llegar A Sus Ocho Electrones En Estado De Valencia Porque Es Importante Esto Porque Cuando Se Llega A Sus Ocho Electrones En Estado De Valencia Por Ejemplo El Boros Si Llegar A Ocho Es decir Se Llenara Toda La Los Cuatro Cuadrados Del Orbital P Ya No Tendría Digamos Necesidad Tanto De Compartir O De Recibir Electrones Es decir Ese Ese Elemento O Digamos Esa Unión Haría Que El Átomo Se Volviera Estable De Esta Manera Entonces Si Se Cumple La Regla Del Octeto Y Se Llenan Todos Los Orbitales O Digamos En Este Caso El Boros Podría Dar Ese Orbital Y Como Se Deja Todo El Espacio Desocupado Entonces Se Toma Que El Orbital 1 S2 Y 2 S2 Llegan A Estar Estables Entonces Digamos Se Puede Llegar A Determinar La Reactividad Del Boro Por eso También Es Muy Importante Lograr Entender Cuantos Electrones Van A Haber En Cada Orbital Y Cuantos Electrones Van A Haber En Cada Nivel Energético Bueno Listo Entonces Si hacemos Una Representación De Este Diagrama De La Izquierda Donde Se Van A Ir Llenando Los Electrones Otro Punto También Muy Importante Que Cabe Resaltar Es Que En Un Nivel Energético Es Que Nos Preguntan Que Que Pasa Con El Subnivel F Bueno Es Que Más Adelante En La Tabla Periódica Vamos A ver Que El Subnivel F Es Para Elementos De Tierras Raras Estos Elementos Generalmente No Se Usan En La Vida Cotidiana Porque Son Compuestos Sintetizados Ya Digamos En A Nivel Nuclear Y Son Digamos Su Tiempo De Vida Medio Es Muy Corto Es 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 Sintetiza Un Compuesto Que Tenga Como De Pes Atómico 240 Cuando Se Tiene Pes Atómico De 240 Se Llenan Orbitales F Pero Ese Acto Entonces No No Le Toma Tanta Importancia Para Este Tipo De Actividades Porque Ya Es Para Un Nivel Más Avanzado Donde Se Trabaje Ya Matemáticamente O Desde La Física Cuántica Bueno Entonces Les Venía Diciendo Que Dentro De Un Nivel Energético Digamos El Nivel Dos Los Electrones Recordemos Entonces El Spin Se Van A Llenar Los Orbitales Por Digamos De Forma O sea Primero Se Van A Llenar Los Spines Positivos En Cada Cuadrado Y Cuando Ya Cada Cuadrado De Un Orbital Tenga Spin Positivo Ahí Si Van A Ir El Spin Negativo Digamos Volvamos A Tomar El Ejemplo Del Boro En El Nivel Dos El Cuadro De La Mitad O Digamos En El Orbital Dos S Entonces Se Pondría Primero El Orbital Hacia Arriba El Spin Hacia Arriba Después El Spin Hacia Abajo Después Se Pasaría A P Y En P Si Podemos Ver Primero Se Puso El Spin Hacia Arriba Si Boro Tuviera Más Electrones Para Organizar Entonces En El Segundo Cuadrado De De Ese Trío Se Pondría Otro Spin Hacia Definitivo Después Si Tuviera Un Electrón Más Ya Se Empezaría A Llenar De Izquierda A Derecha Pero Con Electrones O Spin Negativo Bueno Ya Digamos Teniendo Todo Esto En Cuenta La Forma En Que Se Organizan Los Electrones Se Puede Hacer Una Representación Con Digamos La El Diagrama De Moyer Que Es El Que Vemos En Pantalla Donde Se Puede Ver Digamos El Orden Que Se Tiene Que Se Tiene Seguir Para Organizar Los Electrones Dentro De La Configuración Electrónica Es decir Si Vemos La Dirección De Las Fechas Primero Se Va A Llenar 1S Después Se Va A Llenar 2S Después Se Van Llenar 2P Después Se Va A Llenar 3S Y Después Se Va A Llenar 3P Y Después 4S Una Parte Muy Importante Que Se Tiene Que Tener En Cuenta Es Si Vemos Se Pensaría Que Después Del 4S Se Pasa Al 4P Pero No Es Así Primero Se Tiene Que Pasar Por El 3D Para Esto Recordemos Una Cosa La Forma Del Orbital El Orbital D Si Se Acuerdan Que Dije El Gasto De Energía Del Electrón Para Hacer Ese Movimiento De Los Cuatro Lóbulos O Los Dos Lóbulos Y El Anillo Es Mucha Es 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 Digamos De 4S A 3 De 4S A 4P Entonces El Orbital Va Preferir Antes De Llegar Al 3D Usar Digamos Pasar Al 4S Es 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 Nosotros Se Pensaría Que Va A Ser 1S 2 2S 2 2 2P6 3S 2 3P6 3D 10 Porque Digamos El nivel Energético 3 Ya tiene El orbital D Pero No Se va Primero A llenar El 4S Recordemos Que El 4S El orbital S Es Es Una Esfera El Electrón Va a Gastar Menos Energía Y Entonces Va a Preferir Gastar Menos Energía Haciendo Ese Movimiento Que Haciendo Uno Más Complejo Así Sea Digamos De Entonces Por eso Es importante Tener en cuenta Este diagrama Porque Muchas Personas Se confunden Que Siempre Va a Tener Un Orden Digamos De Que Va a Ser 3S 3P 3D Y Después 4S Cuando Por Energía Primero Se va A llenar El 4S Y Después Se va A llenar El 3D Entonces Hablamos Un poco Digamos De Por qué Se muestran Digamos De La Configuración Electrónica Así Sabemos Que Tenemos Un Super Índice Un Índice Al Lado Izquierdo Y Una Letra Que Es El Super Índice En Esta Representación O Digamos Cuando Nos Presenta Un Átomo De Un Elemento Y Se Quiere Realizar La Configuración Electrónica Indica La Cantidad De Electrones El Índice Izquierdo Indica El Nivel Energético Y La Letra El Orbital Atómico Entonces Esto Nos Servirá Más Adelante Para Entender Cómo Se Relaciona La Configuración Electrónica Con Digamos La Tabla Periódica O La Distribución De Los Elementos Químicos En La Tabla Periódica O Como Digamos Podemos Ubicar Un Elemento Químico En La Tabla Periódica A Partir De La Configuración Electrónica Entonces Hablamos De La Tabla Periódica Entonces La Tabla Periódica Es la Organización De Los Elementos A Partir De Sus Propiedades Químicas O Digamos La Tendencia Que Hay En Las Propiedades Químicas Se Sabe Digamos Que En La Tabla Periódica El Elemento Inferior Izquierdo Es El Que Tiene Menor Electronegatividad Y El Elemento Superior De Hecho Antes Del Gas Noven Este En Este Caso Sería El Fluor Es El Que Tiene Mayor Electronegatividad Si Nos Podemos Dar Si Nos Podemos Dar Cuenta Los Valores De Electronegatividad Están Totalmente Separados Profe Carlos Andrade Pregunta Que Si Hay Otra Forma De Representar La Configuración Electrónica Otra Forma De Representar La Configuración Electrónica Utiliza Este Diagrama De Moyer Se Podría Utilizar Este De Cuadrados Pero Digamos Por Temas De Simplicidad Se Utiliza Este Este Se Maneja Más Que Todo Porque Digamos Nos Representa Muy Bien Todo Lo Que Se Quiere Saber A Partir De La Configuración Electrónica Los Electrones Que Porque Digamos Si Se Sabe Cuál Es El Último Nivel De Energía Se Sabe Cuáles Son Los Electrones De Valencia Recordemos Que Los Electrones De Valencia Son Los Electrones En Último Nivel De Energía Que Van A Tener Mayor Relación En Un Enlace Químico De Esta Forma Entonces Digamos Si Sabemos Que La Configuración Electrónica De Un Elemento Termina 4 S2 4 S2 Entonces Sabemos Que El Último Nivel De Energía Es El 4 Y Si Tiene Dos Electrones En Ese Nivel De Energía Es 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 Dos Electrones Van A ser Los Electrones De El Número Atómico De Izquierda Derecha Y De Arriba Hacia Abajo Entonces Hay que Tener en Cuenta Dos Cosas Que Son Los Periodos Y Que Son Los Grupos Los Periodos Son Las Filas Horizontales Y Los Grupos Son Las Columnas Verticales Más Adelante En Una tabla De Periódica Voy A Mostrar Mejor A Que Me Me Refiero Aquí Entonces Si Podemos Ver En El Primer Elemento Que Se Organiza Es El Hidrógeno Que Tiene Número Atómico Uno Después Cuál Le Sigue El Helio Que Tiene Número Atómico Dos Como Les Venía Diciendo De Izquierda Derecha Si Se dan Cuenta En La Parte Izquierda De La Taba Periódica Hay Números De Uno A Siete Estos Números Representan El Periodo Y En La Parte Superior De Cada Columna Dentro De La Taba Periódica Hay Un Número De Uno A Dieciocho O También Está De Los Números Griegos Con La Letra A O Con La Letra B Entonces También Teniendo Relación Con La Pregunta Que Me hicieron Anteriormente Porque No se Habla Tanto Del Orbital F Si Podemos Darnos Cuenta En La Última Las Últimas Dos Filas De La Taba Periódica Están Los Elementos Los Lantaninos Y Los Actinidos Estos Son Elementos De Tierras Raras No Se Han Trabajado Mucho O Si Se Trabajan Como Les Venía Diciendo Su Tiempo De Vida Media Es Muy Corto Y Pues No Se Sabe Mucho De Ellos Generalmente Más Adelante Lo Vamos A Ver Se Puede Digamos Ubicar Un Elemento A Como Bueno Aquí Tengo Una Representación De Digamos Más o Menos Como Están Representados O Ubicados Los Elementos Químicos A Partir De Su Configuración Electrónica Si Un Elemento Químico Termina Su Configuración Electrónica En Orbital S Como Podemos Darnos Cuenta Se Ubican En Las Dos Primeras Columnas Del Lado Izquierdo De La Tabla Periódica Ya Dependiendo Del Energético Pues Ya Se Sabe Si Va Estar Más Arriba O Más Abajo De La Tabla Periódica En La Parte Derecha Tenemos Entonces Todo Aquel Elemento Químico Que En Su Configuración Termine En P Igual Que S Dependiendo Del Nivel De Energía De Digamos Entre Menor Nivel De Energía Va Estar Más Arriba Y Entre Mayor Nivel De Energía Va Estar Más Abajo Como Les Mostraba Como Les Decía Anteriormente La Configuración Electrónica Que Termine En F Va Estar En La Parte De Los Elementos De Tierras Extrañas O Digamos De Metales Del Bloque F Estos No Se Trabajan Mucho En El Centro Están Cuando Se Terminan D Bueno Entonces Habremos Ya Un Poco Más De Ejercicios Teniendo En Cuenta Todos Digamos La Teoría Que Vimos Primero Este Ejercicio Que Dice El Número Másico De Un Elemento Está Determinado Por La Suma De Protones Y Neutrones Y El Número Atómico Corresponde Al Número De Protones Un Elemento X Tiene Un Número Másico De 50 Y Un Este Elemento Es Las Opciones De Respuesta Que Nos Dan Es A 27 B 73 C 46 Y D 23 Entonces Como Nos Dice El Mismo Enunciado Recordemos También El Número Másico Es La Suma De Protones Neutrones Y El Número Atómico Es Protones Es decir Como Nos Dije Anteriormente Si Hacemos Esta Resta Nos Daría El Número De Neutrones Que Tiene El Átomo O El Elemento En Este Caso Si Restamos Entonces El Número Másico Que Es 50 Le Restamos 23 Que Es El Número Atómico ¿Cuánto Nos Daría? Nos Daría Profe Varios Estudiantes Se Inclinan Por La Respuesta De La 27 Creen Que Es A Y Bueno Hay Unos Que Están Tirando Por La B Entonces No Se Si Haya Posibilidad De Que Se Les Indique Opción Por Opción ¿Por qué No? Listo Entonces Miremos La Opción B ¿Qué Pasa Si Nos Diera Que El Número De Neutrones Fuera 73 En Este Caso Si Miramos Los Números Que Nos Están Dando 73 Es La Suma De 50 Y 23 Si Hacemos Esta Suma Es decir Estamos Repitiendo El Número De Protones Si Sumamos Si Tenemos Protones Más Neutrones Más Protones Nos Estaría Dando El Doble De Protones Y Necesitamos Saber Son Los Neutrones Entonces Lo Que Se Tiene Que Hacer Es Cancelar Términos Digamos En La Ecuación Cancelar Protones Con Protones Y Dejar Solo Neutrones Por Por Digamos 73 No Daría Sería Más Que Todo La Suma Y Pues Estaría Mal 46 Tampoco Serviría ¿Por Qué? Porque Si Si Digamos El Número De Neutrones Fueran 46 Entonces Esto Significaría Que Si Tenemos El Número Masico 50 A 50 Se Le resta 46 Quedan 4 Es decir El Átomo O El Elemento Solo Tendría 4 Protones Pero El Número Atómico Es De 23 Es Decir Los Números No Concuerdan Con La Resta De 46 Nos Está Diciendo Que Hay 4 Protones Pero El Número Atómico Que Representa El Número De Protones Nos Está Diciendo Que Son 23 Es Decir No Tiene Nada No Tiene Sentido Esa Esa Opción La D Que Nos Diría La D Prácticamente Es El Mismo Número Atómico Pero Que Pasaría Entonces Si Lo Tomamos Como Número De Neutrones Sumemos Los Neutrones En Este Caso Que Serían 23 Y Los Protones Que Gracias Al Número Atómico Sabemos Que Son 23 Cuanto Nos Daría 46 Como Número Másico Pero Ya Nos Están Diciendo Que El Número Másico El Elemento Es 50 Es decir No Concuerda Con Digamos Los Datos Que Nos Brinda La Pregunta O El Ejercicio Entonces No Quedaría Bien Como Les Venía Diciendo Entonces Si Hacemos La Resta Del Número Másico Y El Número Atómico Nos Daría Cuanto 27 Que En Este Caso Sería El Número De Neutrones Profe Nos Pregunta Andrés Zapata Y Si No Fuera Neutro Esta Ley No Y Tengamos En Cuenta Un Punto Muy Importante Un Átomo Cuando Se Cambia Digamos En Una Reacción Que Es Lo Que Cambia Los Electrones Los Protones Y Los Neutrones Nunca Van A Digamos Entrar En Contacto A Transferirse A Menos Que Haya Radiación Es Es decir Cuando Digamos Encontramos Si Nos Acordamos Un Poco Antes Que Teníamos El Magnesio Con Carga Positiva 2 Esto Que Quiere Decir Sabemos Que El Número Atómico Nos Representa El Número De Protones Y En Un Elemento Neutro Los Protones Son Igual A Los Electrones Es decir Que Si Un Elemento Tiene Carga Positiva Que Paso Perdió Electrones Entonces Que Sucede Si Perdió Electrones Bueno Perdón Me Relación Algunas Si El Elemento Está Cargado Positiva O Negativamente Por lo Que Les Decía Anteriormente En Una Reacción Química El Neutrón Y El Protón Nunca Va a Entrar En Juego Recordemos Que El Neutrón Y Protones Siempre Están En Núcleo Y Lo Que Está Alrededor Son Los Electrones Son Los Por Lo Que Entonces Aunque Digamos El Elemento Estuviera Cargado No Importaría Y Siempre Se Tendría Que Hacer La Resta El Número Másico El Número Atómico Bueno Entonces Sigamos Con El Ejercicio 2 Nos Dice Si Se Desea Que El Elemento Cuya Configuración Se Da Forme Un Compuesto Con Otro Elemento Es Necesario Que Dejando A un Lado Un Poco El Nivel Energético Porque Aquí Digamos En Esta Representación No Lo Hay Vamos A Centrarnos Más En Los Orbitales Nos Están Diciendo Que Tienen Una Configuración S2 Y P6 Los Las Respuestas Que Nos Están Dando Son A Se Incremente El Número De Protones Para Que Busque Alcanzar Su Estabilidad Uniéndose A Otro Elemento B Se Disminuye El Número De Se Disminuye El Número De Electrones De Valencia Para Que Busque Alcanzar Su Estabilidad Uniéndose A Otro Elemento Y D Se Incremente El Número De Electrones De Valencia Para Que Busque Alcanzar Su Estabilidad Uniéndose A Otro Elemento Analicemos Una Por Una Pero Primero Vamos A Recordar Lo Que Hablamos Anteriormente Sobre La Regla Del Octeto Recordemos Que Digamos Entendemos Que S2 Y P6 Están En Un Mismo Nivel Energético Es decir En este Caso En este Nivel Energético Habrían Ocho Electrones Se Cumple La Regla Del Octeto Es decir Este Átomo No Va Reaccionar Porque Ya Está Muy Estable No Necesita Relacionarse Con A Otro Entonces Profe Dicen Acá Los Estudiantes Que Estar Entre La C Y La D Ya Vamos A Mirar Cada Opción De Respuesta La C Y La D Listo Entonces Primero Miremos La Dice Se Incremente El Digamos Muy Estable Lo Que Lo Único Que Se Va A Tener En Cuenta Son Los Electrones Entonces Esta No Entraría En Juego La B Es Muy Parecida A Pero Se Dice Que Se Disminuye El Número De Protones Lo C Lo Se Puede Lo Único Que Se Pueda Alternar Son Los Electrones Ahora Entonces Miremos La C Y La D Se Disminuye El Número De Electrones De Valencia Para Que Busca Alcanzar Su Estabilidad Uniéndose A Otro Elemento Dice La C Y La D Dice Se Incremente El Número De Electrones De Valencia Para Que Busca Alcanzar Su Estabilidad Uniéndose A Otro Elemento Muchas Personas Pensarían Que Puede Ser La D Porque Si Se Aumenta Digamos El El Digamos El Electrones Se Podría Dar Un Enlace Pero Recordemos Una Cosa Los Electrones Todo La Naturaleza Siempre Va a Buscar El Menor Gasto De Energía El Menor Gasto De Energía Entonces No Se Puede Aumentar Un Nivel Energético Porque Digamos Sería Antinatural El Electrón No Quisiera Hacer Eso Por Eso Entonces Si Miramos La C Si Se Disminuye Un Electrón O Si Digamos Se Elimina O Se Quita Un Electrón De Valencia Recordemos Que El Electrón De Valencia Es El Último Nivel De Energía Entonces Al Quedar Un Espacio Ese Electrón Va a Querer Llenar Ese Espacio A Toda Costa Y Cómo Lo Va a Hacer Uniendo A Otro Compuesto Y Cómo Se Una Otro Compuesto Por Digamos Un Enlace Iónico Donde Digamos Le Quita Un Electrón O Atraiga La Nube Electrónica Y La Ponga En Su Configuración Electrónica Para Alcanzar La Regla Del Octeto Entonces La Opción Correcta Sería La C Se Disminuye El Número De Electrones De Valencia Para Que Busca Alcanzar Su Estabilidad Y Por Último El Ejercicio 3 Que Dice De Acuerdo Con La Estructura Atómica Los Niveles De Energía Corresponden A Capas Que Albergan Electrones Si Se Tienen Tres Átomos De Los Cuales El Primero Tiene Un Nivel De Energía El Segundo Tiene Dos Niveles De Energía Y El Tercero Tres Niveles El 10 Y 28 Respectivamente Y De 5 7 Y 10 Electrones Respectivamente Entonces Si nos Acordamos De Lo Que Habíamos Al Inicio Sobre La Ecuación Que Se Puede Usar Para Saber Los Electrones Que Tiene Cada Nivel De Energía Que Era Dos En El Cuadrado Entonces Se Puede Determinar Para Cada Nivel De Energía Cuántos Electrones Se Van A Tener Miremos Entonces El Caso Del Primer Átomo Que Tiene Un Nivel De Energía 1 Al Cuadrado Da 1 Por 2 Da 2 Es decir Tiene Dos Electrones En Ese Nivel Miremos Las Opciones De Respuesta Cual Nos Queda La A Y La C Ahora Miremos El Segundo Átomo Que Tiene Dos Niveles De Energía Aquí Hay Algo Que Tener Muy Nos Está Queriendo Decir Que Está Teniendo En Cuenta Todos Los Electrones De Los Dos Niveles De Energía No Solo El Último Nivel Es decir Si Hacemos La Ecuación Sería Del Segundo Nivel 2 Al Cuadrado Por 2 Sería 8 La Respuesta A Nos Dice 8 También Pero Aquí Nos Está Teniendo El Primer Nivel Es Es Sería Lo Que Estaríamos Diciendo Acá Que Un Átomo Tiene Solo Nivel De Energía 2 Y El Nivel De Energía 1 Se Eliminó Lo Cuál No Es Posible No Se Puede Dar Por Lo Que Se Tendría Que Ir Sumando Los Electrones Del Nivel Anterior Más El Nivel Actual Es decir Si En Nivel 2 Tenemos 8 Electrones Y En Pero Entonces Que Pasa Hay Que Tener Los 10 Electrones Anteriores En Cuenta 18 Más 10 Da 28 Por Eso La Respuesta Correcta En Este Caso Sería La C Profe Los Estudiantes Por Ahí Estaban Preguntando Hace Algún Momento Que Cuales Temas Usted Les Aconsejaría Que Estudiaran Para La Prueba Que Temas En Específico Del área Listo Importantes Todo lo que Tenga a ver Con Configuración Electrónica Todo lo que Tenga que Ver Con Métodos De Separación Dentro Del Laboratorio Todo lo que Tenga que Ver Con Reacciones Químicas Enlaces Químicos Todo lo que Tenga que Ver También Con Estequiometría También Es muy Importante Con Unidades De Concentración También Se Llega A Trabajar A 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 En El Examen La Química Orgónica Reacciones O Digamos Importancia Que Tienen Los Laboratorios Otras Cosas Todo lo que Tenga que Ver Con Líquidos Sólidos Y Gases Cómo Se Comportan Cuáles Son Las Ecuación Digamos Cuál Es Taron una pregunta que ¿por qué en el último o sea cuando usted está resolviendo la opción C dice que ¿por qué no suma el 18, el 10 y el 2? bueno ¿por qué el 2 no? porque en el 10 nosotros ya sumamos el 2 recordemos que entonces tenemos órbita nivel 1, 12 electrones, nivel 2 8 electrones, nivel 3 18 electrones lo que yo hice fue sumar ya los dos primeros niveles que me dio 10 y pues ya al final solo lo sumaba con 18 entonces por eso no tuvo en cuenta los dos primeros electrones porque ya los había sumado con anterioridad porque Alexa pregunta también que ¿no le queda claro por qué se tienen que sumar? recordemos una cosa en el átomo los niveles de energía me voy a volver un poco a el diagrama que tenía anteriormente aquí este es el que me interesa si vemos a la izquierda hay niveles de energía y si recordamos con esto de aquí los electrones se van a ir organizando por niveles de energía primero el de menor energía nivel 1 después nivel 2 después nivel 3 después nivel 4 es decir nosotros no podemos decir que un átomo tiene solo el nivel 2 de energía y no tiene más niveles porque entonces ¿dónde quedarían los otros electrones? ¿dónde se pondrían los otros electrones? siempre tiene que haber un orden entonces el orden es 1, 2 y 3 no se puede digamos eliminar un nivel de energía inferior porque o sea no tendría no tendría digamos digamos valor dentro de la configuración electrónica es decir digamos con el ejemplo del boro 5 si quitamos un nivel de energía es como si estuviéramos diciendo que el boro empieza desde el 2S2 y 2P1 cuando no el primero tiene que llenar su primer nivel de energía para poder seguir al segundo para poder seguir al tercero y después así sucesivamente listo bueno muchas gracias muchachos por estar en esta clase espero les haya resuelto sus dudas y espero puedan estudiar todo lo que más pueda para la prueba recuerden los temas que les di recuerden también estudiar muy bien sobre la tabla periódica la configuración y pues los temas que les aconseje hasta luego ¡suscríbete! ¡suscríbete! Gracias.